Lorena Herrera le dijo promiscua a Galilea Montijo y ahora se retracta. Pues en qué quedamos, sí o no. Hace unos días nos llegó esta noticia, así que buscamos a la sexy rubia para que nos explicara, pero nos dijo que en realidad no quiso decirle a Galilea que era de casquillos sueltos, sino más bien que Galilea desde muy joven fue muy inquieta. Precoz le quería decir y salió de mi boca promiscua, entonces estaba equivocada. Yo creo que a todos nos pasa que de repente dilucimos una palabra por otra. Después de que Luis Miguel declarara bajo juramento que desconocía el paradero de su famoso Rolls Royce, valorado en 300.000 dólares, sobre el cual existía una orden de embargo,